Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir yo quiero Echar mis besos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano blanca Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.